¿Qué es la reforma que entró en el 2018? El problema continúa y va a continuar, como se dijo y se anticipó por parte de nuestro señor director, don Francisco Esparza, quien precisamente enfatizó mucho, porque había mucha especulación, pero él siempre ha sido de hablar con la verdad, hablar con firmeza en el cómo están las cosas y en virtud de ello, pues informó que la ley nos ayudó o nos ha ayudado bastante. Más sin embargo, se tienen que hacer otras reformas para seguir amortiguando y posiblemente ya será para la administración siguiente que se pueda ir, pues ya, que salga, vaya la expresión. Más sin embargo, lo que nos toca a nosotros hacer, pues es cuidar todos los recursos. Y en el caso que ahorita la pregunta que nos hacías, pues sí fue necesario un subsidio de 467 millones en el 2020 que fueron autorizados. Y pues sería reconocer el apoyo del señor gobernador, doctor José Rosa Saiz Puro, en el sentido de la solidaridad y el apoyo a los jubilados y pensionados del Estado de Durango, que con este subsidio que se nos fue dando poco a poco, digamos quincena a quincena, fue que nosotros tuvimos la posibilidad y la capacidad económica para poder resolver a todos y cada uno de los jubilados y pensionados de Durango. Cabe destacar que no obstante esta situación y como lo ha enfatizado nuestro señor director, todos los pagos de nómina se pagaron al último día, si quieres, pero en el día que marca la ley para pagar la nómina. Esto es bien importante, sabemos que hay un antecedente que antes se podía pagar días antes, ya no se puede por la situación que estamos comentando. Desde que llegamos nosotros, prácticamente una quincena existió solamente el fondo y después de eso ya no tuvimos fondo en esta administración, motivo por el cual pues tenemos esta necesidad de que nos apoyen. ¿Este daño que se le hizo a la dirección de pensiones viene arrastrándose desde la administración patada? Bueno, más que en estricto sentido hablar de un daño, podemos hablar de que viene una inercia en la cual debieron hacerse reformas a la ley que no se hicieron como debiese hacer, es decir, cada cuatro o cinco años, al menos cada cinco años, tener una reforma y es lo que inclusive en la ley hoy en día lo estamos estableciendo para que sea ya una obligación, para que en virtud de ello, por eso ahorita enfatizo la invitación sobre todo a la sociedad civil, a los propios jubilados y pensionados, que estén pendientes y que sean solidarios con la próxima administración cuando se ponga sobre la mesa la posible reforma o la reforma a la ley para que siga esto, vaya la expresión, amortiguando un poquito y que las condiciones de la dependencia pues sean cada vez menos, desde el punto de vista de organización o de sistema, que sea menos lesivo. ¡Gracias!